¿Qué es el triunfo de la pintura? No hay ninguna declaración estética ni nada por el estilo. El título simplemente nos indica que hemos percibido a lo largo del tiempo que hay una continuidad en la pintura. O sea, han aparecido muchos medios nuevos con los cuales producir imágenes. El video es uno de ellos, por supuesto. Está la fotografía, están los performances, están las instalaciones. Pero de todas maneras, a pesar de que existen todas estas nuevas opciones, se sigue pintando. Entonces, eso es lo que, en principio, eso es lo que queremos dar a conocer. Que, a pesar de todos estos nuevos medios, se sigue pintando. En segundo lugar, que hay una continuidad en esa pintura, que no hay una ruptura. Vamos a ver que hay una continuidad en esa pintura. A pesar de que son distintas generaciones, porque los artistas que están participando son los nacidos en torno a los años 50 en adelante. O sea, es gente que empezó a producir, empezó a exponer en los años 70 aproximadamente. Entonces, son varias generaciones, son dos o tres generaciones las que están aquí presentes. Y a pesar de eso, no hay ruptura. No hay ninguna confrontación, sino más bien hay como una especie de continuidad entre todos los pintores. Eso también probablemente es porque todos son pintores vivos y que están en activo. O sea, todo su trabajo es contemporáneo. Entonces, bueno, esa es otra de las ideas, mostrar esa continuidad que hay. Y luego, la esencia misma de una pinacoteca. La esencia misma de una pinacoteca es el cuidar, el preservar, el conservar, catalogar, investigar la pintura del lugar. Y entonces, este espacio, a eso se ha dedicado y con eso cierra esta administración. Hay que recordar que esta exposición es la última de esta administración. Entonces, por eso con eso cerramos con la función de la pinacoteca, por lo menos en esta administración. Y empezamos, precisamente para hablar de la pinacoteca, empezamos con esta pintura que tengo aquí a mis espaldas, que es de Ángel Zárraga y que probablemente sea una de las pinturas más antiguas que tenga el acervo de la pinacoteca. Debe ser una pintura de principios del siglo XX. Entonces, esto también nos habla de cómo hay una historia que se ha venido construyendo desde los principios del siglo XX y que continúa hoy en día, gracias a la actividad o gracias a las funciones de la pinacoteca. Vamos a pasar a la primera sala, si gustan. La primera sala, podríamos decir, está dividida en dos grandes bloques de pintura. Por un lado está el retrato, que es uno de los géneros que se ha venido cultivando a través del tiempo. Y tenemos aquí, precisamente, una primera parte de retrato que se hace actualmente de diferentes generaciones. O sea, está gente como Arturo Marti, por ejemplo, que sería de una generación anterior, una de las generaciones, vamos a decir, de las primeras generaciones de los 50. Y tenemos, del otro lado, exactamente del otro lado, contrastando, estas pinturas de Karen Reyes, que serían lo más contemporáneo. Es una chica que está trabajando actualmente también. Entonces, son como, a pesar de los tiempos que hay, debe haber una distancia de edades bastante significativa, unos 30, 40 años. Pero, de todas maneras, siguen pintando retratos de la misma manera. Entonces, bueno, esta parte, esta primera parte está dedicada a eso, al retrato. Aquí en la parte de atrás, si podemos voltear, están dos extraordinarios retratos de Omar Sánchez. Son dos muy buenos trabajos de cómo se mezcla la vida cotidiana, cómo se mezcla la vida, la subjetividad de los pintores, en un trabajo como sería el retrato. O sea, ya no es el retrato nada más, sino es también toda la cuestión de las circunstancias. Entonces, esta sería la primera parte de esta sala, donde aparecen diferentes tipos de retratos. Y luego, una segunda parte, que es algo así como la cotidaneidad, el pintar lo que es cotidiano, lo que es más cercano a los pintores, lo que está en su ámbito inmediato, vamos a decir. Y eso se mezcla con pintura histórica, que también es muy cotidiana, porque son referencias a la historia de Monterrey, que es lo de Jeroca, que son pinturas sensacionales estas tres. Son dos que hablan acerca de la fundación de la ciudad, y una más que nos habla del barrio antiguo, esta grande, nos habla del barrio antiguo de la ciudad de Monterrey, que es verdaderamente sensacional esto de Jeroca, cómo se ha dado a la tarea de documentar toda nuestra cotidianeidad. Pero es algo que es cotidiano para él, es algo de todos los días, es algo con lo que él convive. Igual lo mismo diríamos de Lili Bombertra, que es otra manera, es otra visión muy distinta, pero también habla de cosas que están muy cercanas a ella. O sea, son cosas de todos los días, cosas con las que convive, los arreglos florales, la cafetera, para preparar el desayuno, etcétera. Son cosas que les importan a los artistas, planejarlo y darlo a conocer a los demás. Igual lo de Silvio Ordóñez, son dos bodegones. Y pasamos a la siguiente. La siguiente parte es muy interesante, la siguiente sala, porque no es pintura como la que estamos viendo ahorita. O sea, aquí en este caso, en esta sala reunimos todo lo que no son las nuevas experiencias en lo que sería la pintura. No es pintura exactamente, sino que es la incorporación de otros materiales para hacer pintura. O sea, tendríamos, por ejemplo, lo de Ruth Aragón, que sería este que está hecho en base a estambres, o estos dos que están al fondo, que son de Marisol González, que son también hechos con otros materiales. Son telas que no son, no es lo usual dentro de la pintura. Sin embargo, por la lectura que ofrecen, que es una lectura frontal, es una lectura plana, se cuelgan, el color es lo importante, la textura, por eso es de que las podemos leer como si fueran pinturas. Entonces, están estas, esta de Marco Ábalos, esto que tiene, que dicho incluso es otro formato, es un formato al piso, vamos a decir, que contradice lo que sea la pintura. Y sin embargo, todo lo que ven, que pareciera que tiene tres dimensiones, en realidad son dos dimensiones. Está pintado. Entonces, eso es lo interesante del trabajo. Y es lo mismo de lo que tenemos aquí a mis espaldas. Vamos a pasar. Entonces, bueno, esta parte diríamos que es la parte de la nueva pintura, de la pintura experimental, de pintura que se está haciendo en este momento, que no es convencional, no es la pintura de todos los días. La siguiente sala, la siguiente sala tiene que ver con una serie de referencias, que eso también es algo que es frecuente entre nuestros pintores, las referencias a la naturaleza. Entonces, aquí tenemos trabajos que de alguna manera aluden a la naturaleza, trabajos que son realistas, por ejemplo, como sería el caso de Carolina Levy, que son dos extraordinarios trabajos de pintura, pero que tienen que ver con esta cuestión del acercamiento a la naturaleza, estar presentes en la naturaleza. O esta, que es una pintura, una pieza muy interesante de María Sada, que está hecha sobre un tronco, pero el tronco se convierte en su misma representación. Entonces, es como si viéramos un tronco en una selva, pero en realidad es el tronco que fue obtenido en la selva misma. Es un trabajo muy, muy interesante, un trabajo muy fino este de María Sada. Y luego tenemos otro de Arturo Marti, allá unos pájaros, en la parte de acá. Tenemos aquí unos pájaros. O sea, todos, aunque son distintas representaciones, pero todas aluden a la naturaleza, ¿no? Y la relación que tenemos con la naturaleza. Igual esto de acá de Baldomero Hernández, que está del otro lado. Esto de acá de Baldomero, que también tiene que ver con esta, este de usar el tema de la naturaleza para las representaciones que hace. Y seguimos a la, seguimos, perdón, seguimos a la siguiente, a la siguiente sala. Y esta sala, ya diríamos, es un poco más, bueno, nos volvemos a encontrar otra pieza de Marco Ábalos, que tiene las mismas características. Pareciera que es una pieza en tercera dimensión, pero no es una pieza pintada totalmente, ¿no? Y en este caso sería un tipo de pintura ya más contemporánea, vamos a decir, con otro tipo, es pintura figurativa, pero con otro tipo de referencias, ¿no? Es una pintura, yo incluso le diría, una pintura medio post-susrealista, ¿no? Por el tipo de manejos. En la presencia también de lo cotidiano, en los anuncios, en los letreros, que es algo que siempre vamos a encontrar, sobre todo en la pintura más contemporánea. El tipo de letrero que se utiliza y que forma parte también de, bueno, de la pintura que se hace actualmente. Y esta de acá, de Cerrillo, de Mario Cerrillo, que, bueno, sería así como la distribución de colores y de formas, que es una cosa ya mucho más contemporánea, ¿no? Entonces, esta parte abre pie o da pie para lo que sigue, la siguiente sala que vamos a ver a continuación, que es la sala de, a donde veríamos otro tipo de expediciones. Vamos a suspender aquí un momentito para poder pasar a las otras salas, que es a donde continúa la exposición. La exposición está montada en dos salas de la Pinacoteca. La Pinacoteca cuenta con tres salas. Una en la planta alta, que ahorita está ocupada por otra exposición de los grandes maestros de Nuevo León. Por esta exposición, esta parte de abajo. Y una que le llamamos la sala cristalada, que es a donde continúa la exposición. Entonces, vamos a cambiar ahorita para la sala cristalada para continuar con el recorrido. Bien, vamos a continuar con el recorrido por esta exposición del triunfo de la pintura, aquí en la Pinacoteca de Nuevo León. Esta es la segunda sala que ocupa la exposición. Es lo que se llama la sala cristalada, aquí dentro del mismo recinto del Centro Cultural Universitario. Vamos a pasar a esta primera parte. En esta sala, en esta parte de la sala, hemos querido reunir lo que serían diferentes trabajos figurativos, pero que no forzosamente tienen que ver con una figuración realista, sino que son trabajos figurativos. Se valen de la figura, se valen de la imagen reconocible, pero para hablar de otras cosas, para crear otro tipo de narrativas. Entonces, hay desde cuestiones muy surrealistas, como serían esos dos paisajes de Monsiváis, que son como evocaciones de otras pinturas, porque además hay una serie de referencias a la historia del arte, a la historia de la pintura. Entonces, en ese sentido, son figurativos, pero es una figuración, podríamos decir, una figuración postmoderna. Luego tendríamos, por ejemplo, estos dos de Cecilia Martínez, que son trabajos muy, muy interesantes, son trabajos sobre papel, pinturas sobre papel, pero en donde el papel también juega parte de la materialidad del papel, juega parte de la obra. O sea, no es solamente un soporte, sino que es también parte de lo que sería la obra, de lo que expresa la obra. Entonces, por eso el papel se ve así maltratado, se ve arrugado, se ve ajado, porque al momento de trabajar se trabaja con todo el material. El papel forma parte de esa expresión. Luego tenemos aquí, de este otro lado, tenemos las pinturas de Zárate, que son de Adriana Zárate, que son también, es muy interesante, son pinturas, como les digo, son pinturas figurativas, pero tienen otra intención, no es representar las cosas como son, sino que traen un mensaje y que hay que entender que hay algo atrás de ellas. Y luego tenemos estas dos, esta y aquella, su pareja, que son de Ramiro Martínez, Plasencia, son dos trabajos muy interesantes, en base al dibujo, pero con color, por supuesto, y luego montados dentro de estos cilindros, lo que cambia la narrativa de la pintura, como generalmente la entendemos. La narrativa de la pintura es la que la leemos, como si fuera enfrente de nosotros, aquí hay que rodearlo para poder entender de qué es de lo que está hablando en este caso, el trabajo de Ramírez Plasencia. Luego, en esta parte se acabaría lo de, vamos a decir, la pintura de Juan Alberto Mancilla, que es estas dos que tenemos aquí. Serían como que el parteaguas entre lo que sería el fin de esta figuración que se ha utilizado, o sea, todavía reconocemos algunas imágenes en el caso del trabajo de Mancilla, pero ya también vemos que hay otro tipo de pintura, una pintura más expresiva, un tipo de pintura que no esforzosamente ya nada más se tiene en la imagen. Esto da pie a que aparezca lo de la abstracción, que sería esta segunda parte, por ejemplo, eso de Quintanilla, de Alejandra Quintanilla, que ya es pintura abstracta, o esta que tenemos al fondo de Elisa Pasquel, que ya es pintura abstracta, completamente, ¿no? Y es un tipo de abstracción, porque no hay un solo tipo de abstracción, vamos a decir, hay diferentes tipos de abstracción, como podemos ver en la última sala del recorrido. Esta sala, podríamos decir, está dedicada a lo que sería la pintura abstracta de tipo geométrico o geometroide, en donde es la parte geométrica lo que prevalece, ¿no? Tanto en estas pinturas de acá del fondo, como lo de Lucas de la Garza, serían estas dos pequeñitas, que es este, tiene que ver con esto de la geometría, o estas dos también, pero también es un tipo de geometría que también admite un tipo de sublevación o de subversión, como sería el caso de las pinturas estas de Juan Carlos Merla, que están aquí atrás de ustedes, estas son las pinturas de Juan Carlos Merla, que son pinturas que tienen que ver con la geometría, por supuesto, pero son mucho más, van más allá de la geometría, ¿no? Eso es lo interesante de este trabajo, como sería también lo de Federico López Castro, está aquí a un lado, y Diamantina González, que son estas dos rojas. En la esquina tenemos una pintura de Rosario Guajardo, que desgraciadamente en el proceso de la exposición ella perdió la vida, se nos adelantó, y sin embargo, por la calidad de su trabajo, por la importancia que tiene, decidimos mantener su obra, lo mismo que la de Juan Carlos Merla, que también murió en el proceso. Esta es, pues, la exposición, hacía muy grandes rasgos, asaltos de mata, vamos, lo que sería la exposición del triunfo de la pintura. Como ven, es pintura y muchos tipos de pintura, muy diferentes todas entre sí, no hay dos pinturas iguales, y eso también habla del triunfo de la pintura, de cómo se puede con un mismo medio, con unos mismos elementos, todos trabajan con pinceles, con colores, con lienzos, con superficies, se puede hacer tanto, tan distinto, tan diferente, y eso habla precisamente de la versatilidad, de la riqueza, de la variedad que permite la pintura y por eso es de que sigue siendo un medio tan solicitado. Entonces, yo invitaría al público a que haga lo posible por venir a ver la exposición o por seguir las transmisiones, las visitas virtuales que se van a hacer a través de la página del Conarte, porque es una exposición que vale la pena, es una exposición que no se va a ver en mucho tiempo más, entonces creo que vale la pena el hacer el esfuerzo. Así que, pues, muchas gracias y hasta el siguiente.